La Delegación Municipal de Educación de Chiclana vuelve a poner en marcha por décimo año consecutivo el aula de intervención socioeducativa. Este curso, enmarcado en el denominado Proyecto de Mejora de la Convivencia, tiene como fin trabajar con los estudiantes expulsados de larga duración y sus familias de los centros de secundaria de la localidad. Las novedades introducidas en la presente edición incluyen mejoras tanto a nivel de la intervención individual, grupal y familiar, así como en la coordinación con los centros educativos y otros agentes sociales implicados. Al aula de intervención, actuación, germen del programa, se han añadido los talleres socioeducativos para alumnado y familias tanto de primaria como de secundaria, así como otras actuaciones específicas para intervenir dando apoyo a los casos más graves de absentismo escolar. Por otro lado, recordar que en el último curso escolar se han atendido a un total de 14 alumnos, en su mayoría de segundo de secundaria, de los seis centros públicos de educación secundaria de la localidad. Además, el 86% del alumnado ha repetido curso anteriormente. Desde el Ayuntamiento han indicado que el aula se desarrolla los miércoles y viernes de 10 a 13 horas para la intervención grupal, compaginando, como se viene realizando en toda la trayectoria del programa, con la intervención individual y familiar, así como en la coordinación con los centros educativos y demás agentes sociales implicados.